Flor y Canto presenta Septiembre, mes de la Biblia Lamentaciones Se compusieron en Palestina como reacción a una derrota del orden político, social y religioso. El valor teológico de este libro consiste en que, junto al enorme desastre nacional que lloran, la fe se impone y el pueblo se vuelve a Dios como autor de todo lo que acontece en la vida humana. La comunidad de fe no se calla en su aflicción, su sufrimiento hace más elocuente su oración. El dolor prolongado la lleva hasta la tentación de perder la esperanza, pero la sostiene la certeza de que la misericordia del Señor no se acaba. Del dolor más amargo brota la fuerza para el arrepentimiento, la confianza en Dios y la restauración de una sociedad derrumbada. Estas lamentaciones resuenan en el triduo pascual. Flor y canto, Santa María, reina de la paz.